Este viernes 5 de febrero Club 301 los invita a una noche especial con duelo Dos presentaciones y una fiesta con duelo Necesito más de ti, no te puso un corazón Este viernes en Club 301 Dos niñas al norte de la I4 sobre la 301 en Tampa Área 813-719-3133 Este viernes el grupazo duelo en Club 301 Gracias por ver el video